¿Me avisa esta? Buenas tardes, comenzamos la conferencia de prensa de Valver Huerta. Primera pregunta, María José Orellana, Radio Bio Bio. Hola Valver, buenas. Obviamente preguntarte por el partido de este fin de semana. Me imagino que la Copa Chile es también un objetivo importante. ¿Cómo van trabajando este tema de ser competitivos en ambos torneos? Porque también es obviamente una exigencia para ustedes ir a pelear esa Copa. Sí, buenas tardes. Así es, estamos trabajando. Sabemos que tenemos varias bajas, pero un plantel muy amplio. Y va a ser un partido complicado. Sabemos también que hay de vuelta, entonces sabemos que el partido dura 180 minutos. Confío en los compañeros y en que vamos a poder pasar de fase. Continuamos con Eduard Liscano, Radio ADN. Micrófono, por favor. Ahora sí, buena tarde. Valver, el partido pasado de la fecha por el campeonato ganaron. Y eso les ayudó también a sumar todavía más ventaja sobre el segundo de la tabla que es Colo-Colo. ¿Sienten ustedes que ya es hora de ir dosificando fuerzas para que de pronto no se les escapen puntos al final del campeonato cuando todo se va a apretar y sobre todo cuando la lucha por el descenso sea más crítica? ¿O creen que deben seguir con la misma intensidad sin preocuparse por la confianza? Buenas tardes. Yo creo que, como dije antes, ya primero tenemos un plantel muy amplio donde el que va a tener la responsabilidad de decidir eso es el profesor. Pero confío plenamente en todos mis compañeros y al que le toque jugarlo va a ser de muy buena forma, sea en Copa Chile o en el campeonato. Oscar Garrido, Radio Agricultura. Gracias. ¿Qué tal, Valver? ¿Cómo estás? Tú dices, tienen varias bajas. En torno a eso, la mayor preocupación que existe es por la situación de Edson Puch. Quería consultarte por él en particular, si puedo entrenar con ustedes, si lo viste trabajar a la par y cómo has visto a tu compañero. Gracias. Bueno, sí, Edson está trabajando diferenciado, sigue con los problemas físicos que había presentado en el partido anterior, pero él y el cuerpo médico y también el cuerpo técnico van a decidir si puede llegar para este fin de semana, para el otro o para cuando sea necesario. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola, Valver, ¿qué tal? Bueno, preguntarte por el nivel que han mostrado en este segundo semestre, en los números, lógicamente es muy positivo porque han ganado partidos, han estirado mucho la diferencia en la tabla de posiciones y también han clasificado en Copa Chile. Pero, ¿ustedes qué análisis hacen del juego que han presentado durante esta segunda parte del año en comparación al primer semestre? Creo que, bueno, nos han tocado partidos muy difíciles con equipos que ahora, sobre todo en el segundo semestre, los equipos se están jugando mucho, sea en la zona de clasificación a Copa, sea por no descender o por pelear los primeros lugares, entonces todos se están jugando algo. Los partidos están siendo más trabados, tal vez nos tocó que los equipos se nos metieran un poco atrás y eso nos estaba costando un poco, pero para eso está la semana, vamos a seguir trabajando para poder mejorar el nivel. Continuamos con Matías Lorca, CDF. ¿Qué tal, Barbara? ¿Cómo estás? Quería preguntarte por dos situaciones específicas, uno del partido ante Antofagasta, uno de los elementos que se le ha hecho un poco hincapié con respecto al juego aéreo, más que nada. Antofagasta fue punzante en esa zona, termina convirtiendo por ahí, en el clásico también lo buscaron por esa forma. ¿Cómo se ha trabajado eso? Y si creen que es una autocrítica. Y lo segundo, que tiene que ver contigo, el tema de la presión que hace Calera cada vez que juega de local, sobre todo, es bastante fuerte. De repente cargan a Lava, cargan a Leiva. ¿Cómo han trabajado eso pensando en que ellos van a aprovechar, que ustedes tienen bajas también pensando en Copachita? Bueno, sobre lo primero que me mencionas, creo que sí sabemos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. No recuerdo si hubo otra jugada de peligro o jugadero de Antofagasta, pero la que nos llegaron nos convirtieron. Entonces tenemos que trabajarlo. Tenemos una semana para poder hacerlo y que no nos vuelva a pasar. Y respecto a la presión que ejerce Calera, creo que nos destaca mucho el juego de salir jugando desde el fondo. Entonces, no vamos a cambiar la esencia. Sí vamos a estar bien concentrados en las virtudes que tiene el rival y poder taparla. Radio ADN. Hola Barber, ya con una pregunta más amena, ya un poco más saliendo de lo futbolístico y hablando un poco más de lo que se hace el día a día. Hoy precisamente mencionaron en medios argentinos que Luis Suárez de niño había jugado al Beto Acosta. Como referente cruzado y al tú estar diciendo la camiseta de la Católica, ¿de pronto de niño también tenías un referente aquí en el equipo? ¿O cuáles eran tus aspiraciones de pronto de niño? Bueno, siempre veo mucho fútbol en general. Tal vez no los referentes, pero sí los estilos de juego. Me gustaba mucho cómo jugaba Waldo Ponce en su momento. Y ya yendo más allá en el fútbol europeo, también me gusta mucho lo que hace Sergio Ramos. Radio Agricultura. Valver, hace un ratito te preguntaban por lo que han mostrado en el último partido. Tú decías que los rivales quizás se han ido complicando porque están luchando más, se van replegando un poco. ¿Ustedes están conformes con el juego que han mostrado en el último tiempo? ¿O tienen quizás una espinita de decir, somos el puntero, somos el líder y tenemos que destacar también no solo en lo numérico, sino en la calidad del juego que muestran? Sí, obviamente. Sabemos que los partidos se nos estaban trabajando mucho. Ahora pudimos sacarlo adelante con una jugada en minuto 87. Pero si te das cuenta, durante todo el segundo tiempo formaron dos líneas de 5 o 5-4-1 con el delantero arriba. Y era muy difícil entrar. Entonces no nos ha pasado muchos partidos que queda así. Pero vamos a seguir trabajando, intentando mejorar lo que no estamos haciendo bien para poder seguir ganando los partidos. Radio Cooperativa. Valver, te pregunto por la selección. Cuando se conoció la nómina, Gustavo Quintero dijo que quedó con un poquito de gusto a poco por la cantidad de jugadores de la Católica. Solo paró Di Pinares en esta pasada. Según tú, ¿qué jugadores del plantel, incluyéndote, deberían estar en la selección sí o sí, ya pensando en clasificatoria mundial y la próxima Copa América? Sí, bueno. Creo que hemos hecho una campaña muy buena durante todo el año. Hemos mantenido el nivel, no hemos bajado. Y obviamente siempre esperas que más de tus compañeros puedan estar en la selección. No voy a dar nombres, pero sí creo que muchos lo merecían. ¿Hay más preguntas? Concluimos la conferencia de prensa. Vale, hasta luego.